muy buenas a todos bienvenidos a vuestro canal soy valitor y hoy vamos a hablar de todo lo que estamos viendo en el pts primero si un set rompedor hay un set que está muy roto en el pts del que vamos a hablar ahora furia del cazador se llama la combinación de ese set con el nuevo arma que la llaman explosión el nuevo subfusiles óptico explosión bueno vale que lo llaman así hacen una hacen una combinación bastante interesante pero es que el set por sí solo furia del cazador ya es bastante bueno vamos a hablar de la nueva marca bellstone también la nueva marca bellstone porque es muy combinable incluso con estos dos que acabamos de hablar antes y vamos a hablar en general de todo lo que vimos ayer en el pts durante muchas horas hablaremos también del rascacielos de qué pienso que qué sentimiento hubo sobre la evolución del rascacielos hasta el piso 40 que estuvimos ayer hoy vamos a seguir hoy seguiremos en el streaming subiendo pisos y mirando bills al mismo tiempo que subimos pisos y probablemente no sé si hoy o mañana nos de tiempo probaremos cositas en zona oscura probaremos cositas en pvp dentro del pts estamos viendo en el pts se está viendo que que masín no hace nada no hace nada no hace nada hacen las cosas y no las prueban o sea realmente los pts deberían de ser para pulir fallos que por ejemplo están existiendo ahora mismo en los rascacielos de bugs de que si una mecánica no funciona o un personaje un npc se queda pillado dentro de una nevera de de una nevera de refrescos y no sale de ahí o ciertas cosas pero ayer también haciendo el rascacielos salieron errores delta estando en el nivel 38 que nos mandaron al nivel 31 y nuevamente tienes que hacer esos siete niveles esto que algo puede puede ser cómodo en ciertos niveles 10 20 incluso en el 30 pues no es que sea muy pesado pero es tiempo es tiempo imagínate que tocan el nivel 70 80 90 hace polvo no total el tema de los deltas en relación en correlación a las que haceros lo tienen que arreglar pero pero vamos a hablar eso sí ahora del bill que prometido de la bill que hicimos ayer una bill que equilibra y justifica la nueva arma exótica como un arma excelente con un arma buena luego hablaremos de la nueva pistola que es lo que tiene también vamos a hablar de cosas rápidas voy a para eso están los streaming en los cuales nos tiramos cinco horas y explicamos todo o lo averiguamos todo esto está estos vídeos van a ser conclusiones que voy a sacar el día después de los streamings y donde van a poder después ver los streaming para ver el gameplay que hubo y cómo se desarrolló todo si ustedes quieren y ustedes gustan al leo vamos a eso entonces como saben tenemos una arma exótica nueva que es ésta se llama explosión la han llamado así que bueno sus capacidades son normales su fusil probabilidad crítico y capacidad de cargador esto hace que lleve 56 balas está muy bien características principales y muy muy buenas de este arma la estabilidad es brutal es muy estable no se menea no se mueve la puntería así un poquito mala la puntería así y la distancia óptima para ser un subfusil no está mal no está mal pero es un subfusil por lo cual tampoco esperen una maravillosa distancia óptima talentos especiales que tiene estar más bueno pues tiene sobre todo tiene vamos a decir que tiene sobre todo dos cosas que son importantes la primera que cuando infliges daños enemigos añades una acumulación de 1% de crítico hasta un máximo de 200 acumulaciones que duran 10 segundos 200 acumulaciones significa que puedes juntar un 200 crítico adicional más vale tiene un cap que es un máximo de 200 yo a veces como las explicaciones son dudosas en lengua española pues me gusta probar bien las cosas y no sabía si este cap de 200 y va a ser y va a afectar a toda una vid completa de crédito crítico en la que ya terminamos 180 por ejemplo y sólo nos iba a permitir 20 más o va independiente y tiene su cap independiente finalmente es así es independiente va independiente con lo cual cuando llevamos varios cargadores seguidos vamos a poder hacer un daño adicional bastante importante cuál es el hándicap el debuff el problema que tiene esta arma que al recargarse aplica un aplican 10 segundos de hemorragia lo que inflige 0,5 por ciento de daño la armadura de acumulación vale esto quiere decir que cada vez que recarguemos vamos a sangrar y aquí señores aquí nos encontramos un montón de peculiaridades dudas y cosas que probamos ayer primero resistencia en la hemorragia cuyo modificador máximo estaba en 10 por ciento y había subido a 20 por ciento no sirve para retener esta hemorragia vale no sirve para retener esta hemorragia otro tipo de cosas que queramos hacer dentro de defensa a estados alterados la defensa a estados alterados no sirven tampoco no sirven tampoco hay por ahí quien dice no es que eso no sirve para quitarte el estado alterado sino el la duración de estado alterado no sirve no sirve si le quita duración que no lo he comprobado porque yo probé y vi que no pero si se la quita va a ser muy poca es tan poca que es insignificante y no se la quita vale eso sería el arma vale el arma usada este arma usada con cualquier tipo de vil con cualquier tipo de vil no sirve porque terminas desangrado no sirve como el tipo de vil es más y abundo en esto como el daño el daño que te va a hacer el arma vamos a ir bajando al campo de tiro para verlo rápidamente porque me gustaría que este vídeo fuera rápido para ya entrar en streaming y empezar a analizar ya mirar a chequear y hacer problemas de laboratorio de otras cosas vale tienen que esto que acabo de decir es importante ahora cosas importantes con este arma que tienen que tener en cuenta el índice de hemorragia que les va a restar aparte de ser una proporción de la armadura que tienen vale es también dependiendo del índice de aciertos que tengan es decir si yo cojo el arma y disparo aquí no estoy acertando nada pero cuando recargo no tengo hemorragia no tengo porque no ha acertado se acertó unos poquitos y recargo me hace sangrar pero muy 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 poquito si yo saco todo el cargador me hará sangrar muchísimo muchísimo más vale y ahí es a donde voy después de varias partidas de tú llevando una bill normal vale una bill normal te pones a usar este set y vamos a hablar una bill normal a una bill de subfusil normal vale una bill de subfusil de crítico que yo puedo tener aquí al cual se la vamos a probar si yo la uso vale y simplemente me pongo a disparar como loco ven que voy sangrando es proporcional a dos cosas a la armadura que llevo y al asiento que tengo como ven el sangrado es pequeño vamos a hacer una cosa porque así no lo vamos a ver bien vamos a verlo invulnerable para que lo vean mejor vale vamos a dejarlo invulnerable y hay 10 metros una vez que es invulnerable le pegamos todo el cargador todo 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 vean que el daño de la bala también lo tenemos ahí es en principio pequeño porque es una bill que no tiene mucho de agresivo en principio seguimos dándole y vemos que ahora aumenta 666 el daño de la bala pero fíjense que estamos ya ya estamos en 20.000 de pulsación de daño de moracia vale que nos da en cada pulsito esos pulsitos equivalen casi a un segundo dos de ellos dos de ellos ahora tengo 30 fíjense cómo baja ya cómo me está bajando en una bill normal es increíble lo que perdemos el daño sube ahora tengo 811.000 de bala una burrada 811.000 de bala es una burrada pero miren ya me estoy muriendo ya me voy a la mierda esta comprobación que yo quería hacer vale es con una bill normal que quiere decir que vamos a alcanzar alto daño pero si encima nos pegan porque nos van a pegar joder nos van a pegar vale y tenemos esa hemorragia pues nos vamos a morir por lo tanto creamos el día de ayer una bill basada en objetos nuevos creo que la guardé pa 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 el médico con más clave ahí listo vale una bill a la cual yo le hice dos versiones esta es la primera vale y aquí es donde nos vamos a meter en el nuevo set del juego furia del cazador el cual señores está roto porque este set y ahora vamos a hacer la prueba también se puede usar sin esta arma vas a tener también daño y no vas a tener el debut de la hemorragia bueno aquí vamos como lo decidimos utilizar como decidimos hacer las cosas con este set y las posibles pareceres primero vamos a usar cuatro piezas las cuatro piezas son la máscara y recuerden que este set tiene los enemigos de un radio de 15 metros todos los que estén hasta 15 metros y antes reciben un penalizador y tu daño de arma contra ellos aumenta 20% vale esto quiere decir ven ese iconito de arriba ese iconito ese iconito significa que tienen el penalizador de este set de furia del cazador ok todos van a recibir un daño de 20% los que tengan ese personaje vale al matar con tu arma a uno que tenga el penalizador desorientas a los demás vale esa parte también vale yo me voy aquí ven que el primero tiene el personaje me mato al que tiene esto y los demás se van a marear se marean muy poquito y es un espacio de 5 metros aunque si llevas la mochila el espacio aumenta 10 metros no vamos a utilizar ese beneficio en esta build porque vamos hacia otro lado vamos hacia el daño la recuperación pero es interesante es interesante para ver esa mochila para posibles otras builds el chaleco lo que si nos va a potenciar es que pasa de 10 segundos a 30 segundos 10 segundos a 30 segundos lo que tenemos aquí vale todo el tema de a los demás un radio de 5 metros aumenta el daño de arma un 5% durante 10 segundos vale ok realmente los las mejoras que tiene tanto el chaleco las mejoras que tiene tanto el chaleco como tiene tanto el el set este son mejoras exclusivamente para el segundo daño el de la desorientación vale ese que vamos a hacer a 5 metros pues la mochila te lo aumenta a 10 metros y además el que esté el que esté mareado va a tener un incremento de daño de 5% durante 10 segundos 30 segundos si llevo el chaleco 30 segundos si llevo el daleco lo cual lo convierte también en una vida interesante una vida interesante a la hora de combinar chaleco y mochila para marear hacer daño etc en general está muy bien puede ser interesante aunque aunque hay que probarla la build que yo en este caso he hecho y que me parece también más interesante porque lo que estamos tratando de compensar en este vídeo en esta build es el daño de sangrado que tiene su fusil en la mochila vale yo primero tengo gracias a la especialización que tengo que es artillero un 10% de armadura al matar armadura al matar eh gracias a la furia del cazador tengo otro 20% de armadura al matar vale aparte del daño de su fusil aparte de la cura de muerte y aparte de lo que tiene ok tengo eso ya tengo un 30% un 30% 30% de armadura al matar si llevo dos piezas del ser bellstone que es el ser nuevo cuyas premisas son regeneración de armadura armadura al matar y reparaciones entrantes ya llevo otro 10% de armadura al matar 40% y si además llevo la mochila nueva bellstone de talento perfecto que es el chupasangres perfecto tengo otro 12% más de armadura al matar 52% en general 52% en general vale 52% eh he probado la misma build por ejemplo quitándole una pieza de aquí de bellstone y poniéndole una dura de sokolov que me dé daño de su fusil daño crítico y prioridad de crítico al hacerlo pierdo un 10% de ese 52 me quedaría en 42% de armadura al matar y no está mal me quedaría eso vale y tendría más daño al matar me gustó más ese set sí sí me gustó más lo cual me lleva a pensar que si también meto una mochila sokolov por qué no puede ser puede ser una sokolov en este caso vale eh puede ser una sokolov con chupasangre normal ok puede ser una sokolov con chupasangre normal o podemos ir por otra línea cómo sería ir por otra línea podemos meter la mochila eh furia del cazador para poder disfrutar de esos beneficios que nos está dando vale digamos que si el chupasangre me está consiguiendo un 12% lo que pasa que es acumulable cuidado el efecto del chupasangre es acumulable y se nota y se nota bastante vale si al matar a un enemigo se inicia con una acumulación del 12% de armadura durante 10 segundos y el efecto puede acumularse 10 veces vale si yo le quito el chupasangre y le meto la mochila ok y le meto dos piezas eh dos piezas por aquí bellstone por ejemplo que me den otro 10% de armadura para tratar de compensar la pérdida de armadura que tengo por el chupasangre ok e incluso eh al meter eh bueno no ahí lo dejaríamos pues es otra opción bastante interesante y brutal el caso es que esa no la he probado las que he probado es hasta las que digo esta que están viendo funciona brutal bestial rotísima vale la que he probado es esta misma pero poniendo un sokolov matas mucho más y sigues teniendo una regeneración muy muy buena ahora sería la inversa quitemos el chupasangre dejemos la regenerada por ejemplo dejemos podemos dejarla dos piezas de bellstone y cuatro piezas de esto a ver cómo funciona es una otra posibilidad o quitar las bellstone y meter dos sokolov o algo así o para probar a ver cómo funciona todas esas variaciones viables alrededor de cuatro piezas del set furia de cazador de momento el pts están rotas recordemos que el pts es el pts es un sitio de prueba que puede que todo esto salga o no de hecho cuando salió el set de la fundición rotísimo lo quitaron este set lo veo roto en algunos puntos creo que sí que puede estar roto vale con lo cual seguramente tenga algunas modificaciones con el chupasangre con ciertas combinaciones lo estoy viendo bastante roto bastante roto con ciertas combinaciones vale esto era de este es el set que yo les quería hablar hoy como les dije lo pueden comprobar en los en los streaming de ayer y en los de hoy hoy voy a hacer streaming también probando diferentes variaciones de este set vale para probar diferentes cosas de este set porque quiero probar quiero probar cómo funciona si utilizamos todos los talentos full del del set furia del cazador quiero probarlo con de unas con unas combinaciones y con otras a ver hasta dónde vamos llegando y qué es lo que va haciendo bueno eso sería en relación al set porque otra otra posibilidad con este set que yo decía también que era muy importante otra posibilidad importantísima con este set es decir el set es muy bueno ok el set es muy bueno y tiene una regeneración pues como digo bastante buena bastante importante este mismo set si yo lo pruebo con un arma que no es un arma que me haga sangrado como puede ser uno de los subfusiles normales una vector buena un invierno oscuro etcétera un subfusil porque el furia del cazador da daño a su fusil o a escopeta cuidado podemos llevar una de las escopetas nuevas también que la vamos a probar luego una de las escopetas nuevas que están también bastante rompedoras que pega un daño tremendo y podríamos probarlo pero si vamos a tener las ventajas de un set donde no vamos a necesitar tanta regeneración a menos que sea para protegernos y podemos ir con daño y no vamos a tener a lo que voy es que no voy a tener el sangrado de este arma no voy a tener quizás esas cotas tan elevadas de daño que puede adquirir este arma a veces pero voy a tener un daño muy elevado joder consigo 7 millones con el invierno oscuro por ejemplo yo suelo conseguir 7 millones 6 millones con la vector aquí en el campo de tiro en ráfagas en ráfagas pues eso digamos en un set donde no sangro también lo vamos a probar porque también considero que puede estar muy rápido muy rápido bueno eso lo quería hablar hoy en torno al set recuerden que ya tenemos el pts se probó y funciona bastante bien la trampa metralla que es una trampa que la sueltas en el suelo vale y en vez de electricidad como tiene otras suelta metralla y tal yo la probé con poca electrónica la voy a probar en estos días con más electrónica para ver qué daño podemos alcanzar con ella vale porque seguramente debido a las las categorías que tiene tiene un incremento de daño ven aquí del 10 20 30 por ciento 50 por ciento 60 por ciento 100 por ciento de daño ya tiene unos incrementos de daño bastante interesantes ahora se quedan en el suelo y sólo explotan cuando pasan por ellas son como minas sólo explotan cuando pasan por ellas vale eso en relación eh otra cosa que vemos ahí en el pts se quedan las minas otra cosa muy importante la pistola la pistola nueva es esta esta es la pistola nueva basada primero hay una pistola nueva en el juego que se llama la car la car pues es una pistola normal con estas prestaciones y tal un poquito de daño de pm y tal lo meten en una pistola puede ir muy fuerte cuidado con las pistolas que hay ciertas bills ahora que pueden guansotear de una manera brutal cuidadito con las pistolas eh que tiene esta pistola de especial porque es una pistola con nombre porque ahora eh están apareciendo en el pts eh eh equipaciones y armas con nombre que no lo son por el atributo perfecto sino lo son porque tiene un atributo especial vale eh como esto puede ocurrir eh con otras cosas como como otras piezas pistoleras rodilleras que hemos visto en el juego bueno esta tiene una categoría más de habilidad vale pero esta categoría más de habilidad que la ven aquí abajo que se suma porque ahora yo no tengo ninguna es porque tengo la pistola en la mano si me paso al subfusil o a cualquier cosa esa categoría la perdemos o sea es una categoría que podemos ganar en un momento dado y podemos perder en otro momento dado lo cual está bien para una build dañina de pistola en un momento dado donde además quieras tener un poquito de electrónica está bien ya veremos en futuros vídeos de dineros y pruebas de streaming venideros que se puede hacer con esa pistola que es lo que podemos hacer porque está muy bien más cosas que vimos en el streaming de ayer muy importantes ya tenemos modificadores genéricos ok estos modificadores los últimos ya pueden poner aquí lo ven están blanquito pueden poner el que les dé la gana y más cosas interesantes recuerden que ya cualquier pieza que tengan excepto exóticos lo demás todo 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 excepto exóticos pueden llegar aquí tiene la parte del tinte tienen qué tipo o sea qué skin le quiero poner a ese chaleco ese chaleco va a conservar el chaleco que sea si es un socolop tal socolop tal pero le pueden poner el aspecto que quieran que me gusta mucho el aspecto este este que quiero el del atacante pues pongo el del atacante que me parece este es el nuevo del cazador que quiero el nuevo del cazador que quiero meterle este o un murakami que me parecen los murakami preciosos o este petrov que siempre tiene mucha armadura y es bonito pues tal aquí tenemos el murakami y bueno yo quiero un murakami en plan tal o el murakami versión oscura ¿no? aquí tienen algunos también incluso nuevos que pueden poner como este este armadura de infantería mecanizada o sea pues está chulo dicen pues le simplemente eligen no cuesta nada hacerlo no cuesta ni dinero ni materiales no cuesta nada hacerlo lo hacen y listo y lo pueden hacer en chalecos en mochelas en pistoleras en lo que quieran obviamente obviamente te voy a dejar claro esto obviamente no se puede hacer en armas por si alguien me lo pregunta no se puede hacer en armas en armas tú no puedes pagar y una pistola como si fuera un francotirado imagínate eso que sería bueno esta es otra de las muchas cosas que estudiamos el día de ayer yo creo que ya por hoy vale el resumen el resumen que he querido hacer en relación a muchas cosas que le di ayer que vamos a hacer hoy en el streaming hoy en el streaming aparte de esas variaciones de mil que les he dicho que voy a hacer de la que les he mostrado aparte de eso vamos a probar el memento vamos a probar la mochila memento vamos a probar el chaleco que dicen que está muy roto que tiene bugs de este chaleco orgullo de richway vamos a probarlo también y hoy creo que nos dará tiempo a probar esas versiones a probar algunas mil más y sobre todo a disfrutar que hoy no nos da tiempo a ir a zona oscura lo haremos mañana lo haremos mañana sábado y domingo yo quiero tener el ps ya exprimido entonces miraremos todo espero que les haya gustado este resumen ah bueno antes de nada antes de nada quería hablar también una pequeña apreciación y últimos comentarios en relación al rascacielos el rascacielos el rascacielos a mi me ha defraudado vale no solo por los bugs vale en un pts esos bugs si son permisibles y esos bugs son los que tienen que arreglar bugs en la que una mecánica no funciona y hay que resetear la planta muriendo vale el que se queda uno metido en una máquina vale esos bugs delta y tal pues pueden ocurrir y se deben de mejorar vale se debe apuntar a que haya una mejoría en esos bugs en un pts ahora 80 perdón 100 pisos la dificultad datos significativos para los que les interese la dificultad del 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 rascacielos se debe a ir subiendo pisos o sea según vayamos escalando por pisos lo iremos viendo en la plan en el mapa si vamos a ver el mapa vemos toda la planta del ascensor y vemos la dificultad que hay en cada uno de los pisos vale punto 1 eh punto 2 eh la dificultad también depende del número de personas que hay en el grupo 1,2,3 y 4 hasta ahí punto se acabó porque lo demás si nosotros nos vamos que está aquí aquí está el rascacielos vale vamos aquí perdón eso es la universidad de Kelly y una y tiene más mecánicas y más y más propósito la universidad de Kelly que el rascacielos eh esto que le coste que lo diga bueno vamos al rascacielos porque quiero que lo vean in situ vale otra de las cosas que no me ha terminado de convencer el rascacielos es el mapeado joder son 100 pisos pisos algunos pisos tienen varias áreas vale cada saben que cada 10 pisos cada piso que acaba en 0 tiene un jefe y cada piso que acaba en 1 o sea el siguiente es un un checkpoint vale para que puedan regresar ahí por ejemplo ya ayer hicimos hasta el piso 38 de ahí nos tumbó un error delta significará que ahora voy al ascensor vale y puedo ir hasta el 31 no me deja ir al 40 porque no llegue al 40 no me deja ir al 41 eh a lo que yo voy es vamos a poner que yo voy al 31 ok que se lo quiero enseñar y yo tengo aquí un mapa vale este es el mapa de los pisos la dificultad va en torno a que vayamos subiendo pisos vale vale ahí estoy subiendo pa 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 la dificultad va en torno a que yo voy subiendo pisos ok eh ven estas rayitas pues es la dificultad empezamos con dificultad normal pasamos a dificultad desafiante luego a heroica sería hasta las tres barritas con estrella vale lo demás es pues fácil pues desafiante y tal el hexágono que tenemos aquí a la derecha el hexágono es el tipo de direct la cantidad de directivas que vamos a tener en los pisos pero no en el 31 sino a partir de aquí del 1 del 31 digamos el 41 o al 40 en este caso vamos a tener una directiva que directiva es es aleatoria cada vez que lo hagamos la directiva va a ser aleatoria la va a elegir en los juegos y va a ser aleatoria cuando lleguemos al piso 41 vamos a tener tres directivas en desafiante del 40 al 50 sería desafiante con tres directivas aleatorias en cada piso o sea y eso es aleatorio para todo el mundo o sea las que salgan a partir del 50 al 60 no tendríamos directivas y serían heroico y a partir del 60 al 70 sería una directiva heroico a partir de aquí serían 70 al 80 tres directivas heroico a partir de aquí sería legendario sin directivas y del 90 al 100 cuatro directivas legendario cuatro directivas legendario bueno lo que yo quería decir también en relación al al rascacielos es que me parecen muy repetitivos los mapas si bien cuando te empiezas a jugar y subes hasta el piso décimo y se suben las mecánicas diferentes ahora he averiguado que hay que subir por estas dos cajas y tal pero a partir de ciertos pisos se convierte en tedioso los o sea es muy oscuro los planes son los mismos o sea los decorados yo por lo menos hasta hasta el mitad rascacielos casi son los mismos cuando termine de subirlo en todo lo diré voy a ver si en estos días termino de subirlo entero y lo digo pero hasta ahora desde luego me parece que muy mal o sea los decorados no me ha gustado la escasa variedad es más divertido en la universidad de Kenley en la universidad de Kenley tienes diferentes zonas ok tienes diferentes zonas son decorados totalmente diferentes hay mecánicas de juego o sea si yo ahora mismo comparo la universidad de Kenley y al rascacielos le gana por goleada la universidad de Kenley pero por goleada vale lo que no va lo que no tiene la universidad de Kenley que tiene el rascacielos es la oportunidad de obtener un determinado set o unos exóticos determinados el que sea un jugador bueno probablemente suba por primera vez y haga el checkpoint al piso no sé setenta y siga en adelante jamás va a volver a hacer los pisos de setenta para abajo lo haré la primera vez ya nunca más va a volver a hacerlos porque es estúpido es absurdo los primeros pisos no dan loot no dan nada son unos paseos ridículos donde pueden matar hasta puñetazos si quieres o sea no valen para nada un jugador que comience nuevo en el juego vale un jugador que sea nuevo que no tenga una vida muy completita vale puede ir subiendo pisitos del rascacielos y seguramente no tenga ningún problema para subir por lo menos a nivel veinte treinta no tenga ningún problema vale ahora la mayoría de jugadores que ya son expertos en el juego pues ya tienen mucha mucho bagaje en el juego ok subirán los pisos probablemente el 1 a 50 una vez a pesar de que y esto también es un dato el rascacielos va a tener botín objetivo si tiene botín objetivo el rascacielos y ese botín objetivo para todo el rascacielos a mí me hubiera encantado que hubiera diferentes botines objetivos para todos los rascacielos porque es un bicharraco enorme o sea es tremendo pues no esto ayer por ejemplo era Hanna Hanna U Hanna Montana era lo que teníamos de y empezó a caer Hanna 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 sobre todo a partir del 25 por A yo creo nivel empezó a caer ya un lot relativamente interesante en color no en stats y supongo que si vas subiendo pisos pues te va cayendo un lot mejor pero insisto los jugadores veteranos subirán por primera vez hasta el piso X 50 mínimo 60-70 y luego cada semana o cada vez que les dé la gana o cada vez que encuentren amigos se pondrán a farmear el rascacielos a partir de esos pisos superiores ¿vale? porque lo de abajo es insulso o sea el hecho de que el rascacielos tenga 100 pisos no vale para una mierda o sea yo hubiera preferido que el rascacielos tuviera 30 pisos y que fueran los pisos más trabajados que una repetición tan absurda de 100 pisos con los decodados básicamente iguales que poner mecánicas que han existido antes en misiones de cazador y tal mecánicas de proteger una caja el área alrededor mecánicas en las cuales hay unos robots inmunes que tienes que restruir los servidores mecánicas en las que tienes que proteger un rehén etcétera eso está genial me parece muy bien más mecánicas por favor más quiero más quiero más los jefes de las plantas décimas veinte a treinta hasta ahora hemos visto jefes que son los jefes típicos que puedes encontrar en una recompensa cuando haces una recompensa al jefe que te encuentras vale con lo cual hasta ahora a mí el rascacielos y con esto no quiero demeritar y por supuesto no quiero desmotivar a la gente pero nos vamos parecido un poco triste un poco pobre estamos en un pts a ver si lo mejoran bueno esto es todo lo que quería decir en el vídeo de hoy mañana mal hoy haremos stream y mañana veré otro resumen trataré de hacer otro resumen de las cosas que hemos visto en el streaming de estas cosas un saludito a todos con muchísimo cariño de Valitor chao